Hey muchachos, pendientes pues de YouTube para los que nos estaban pidiendo los tutoriales. Esta vez vamos a empezar colocando unas vasicas de freno, algo muy sencillo para que estén pendientes pues de YouTube. Muchachos, mi nombre es Juan Carlos Castañeda, pendientes de los galletitos en YouTube. Me pueden seguir como www.wancar.com en Instagram y pendientes pues, vamos con los primeros tutoriales. Bueno muchachos, vamos a empezar con dos herramientas, una hexágona 5 y unas pinzitas. Vamos a soltar los tornillos, solo estos dos. Bueno y entonces luego de bajar la mordaza, ¿qué procedemos a hacer? Ponemos unas pinzas y eso trae acá un pin, le bajamos la muesquita y sacamos el pasador. Empujamos la pastica así abajo y la sacamos. Esto no lo podemos hundir. ¿Qué si lo hunden? Ellos traen dos pistones de losa. Entonces cuando se aprieta el freno, ella trae un líquido mineral por dentro. ¿Qué puede pasar? Se saca la losa, se rega líquido, contamina discos, pastas. Entonces nos toca hacer un proceso mucho más largo. Ponemos un trapo y limpiamos. Se ve bien la mordacita. Entonces quitarle todo ese polvo, todo ese exceso sin presionarlo. Lo limpiamos bien internamente. Ponemos el trapito, la guía, sin tocar el disco con los dedos porque los discos vienen grasosos. Entonces cuando usted le mete el dedo, eso chilla ahí mismo. Nunca le vayan a meter los dedos, ni cuando estén en giración que lo quema, le rompe lo que sea. Vamos a poner una llave plana, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las losas, muchos mecánicos llegan y meten un separador de pastas y hacen esto. Eso no se puede hacer. Queda la losa torcida, la pasta no se come correctamente con el disco. Vamos a poner una llavecita que le quepa internamente y vamos a hacer un jaleo parejo. Que las dos lositas entren parejas. Oiga muchachos, esto es muy importante para que no vayan a dañar la mordaza. Siempre meten... Bien, así. La llavecita para que la losa suba pareja. Para que no las vayan a dañar pendientes ahí muchachos. Las pastas vienen con esta laminita para separarlas y para que puedan devolver. Si no, así no es que la bicicleta frenada. Quedan así. Quedan muchachos. Vamos a coger y las vamos a meter normal. Sin que se nos vayas a encajar. Hasta que lleguen acá arriba. El pasador es muy importante, muchachos. Cuidado con eso, vea. Oiga, no se les olvide de meter el pasador. Por toda la lámina. Aquí ya les vamos a la mosquita. Ahora. El separador de pastas. Lo metemos ahí y ya le encaja en el pasadorcito. Y ahí vamos a apretar el freno. Ya. Y aquí ya nos fijamos. De que las dos... Las dos partes, las dos piezas están haciendo la misma función. Oiga, eso es para mirar que los dos pistones sí estén trabajando correctamente. Ahí están trabajando correctamente. Ahí están trabajando correctamente. Ahí están trabajando correctamente. Así que si ellos lo puedan ver. Ver bien. Es que el ser lente. Ya da como el separador y montamos. Muy fácil. Cuando lo estén montando, lo montan normal. Lo apretan del todo. Lo dejan ahí medio, medio. Ajustan y ya ponen a girar el rim. Sí, señor. Sí, muchachos. Aquí ya vamos a verificar que nos quede todo juntando bien. Ya saben pues, para que estén pendientes de YouTube. Este es el primer tutorial de algo muy fácil. ¿Cómo te podemos encontrar, Juanca? A mí me parece Juanca Arroz Castañeda. Nos pueden encontrar como Juanca Punto Muerto. Y esto es lo más básico. Aquí vienen cosas buenas. Ya saben pues, muchachos. Algo muy fácil para que dejen su bicicletica al punto con los frenos.